¿Te has visto la guerra de la galaxia o no? Yo si Un maestro de DAI está enseñando un alumno Un maestro de DAI está enseñando un alumno que puede levantar cosas con la mente Levanta piedra Levanta piedra con la mente Y luego le dice levanta eso Esa es una nave que está un día en un Fangizali Que es mucho más grande Le dice son muy grandes Dice es diferente No, es diferente en tu mente Si tu levantas una piedra puedes levantar una nave Si piensas que puedes Es un cuento, una película, una historia Pero las cosas, a lo que voy es que las cosas no son tan diferentes Es la forma de verlo lo que cambia Porque sea distinto no tiene que ser más difícil, es solo distinto Y hay que intentar verlo como algo que ya has hecho antes ¿Vale? Dime la ecuación Más 2x Más 2x Más 2x Igual a 5 Tú puedes transponer 15 al otro lado, ¿no? Puedes poner x cuadrado más 2x menos 15 igual a c Tú sabes hacerlo Tú sabes hacerlo, ¿sí o no? ¿Ves como no es tan difícil? No es tan difícil No es tan difícil No es que no lo es nunca Prueba a usar lo que sabes ¿No? No es diferente, es diferente en tu mente Yo pensé que era 0 No 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 puedo tener 0 aquí Si tuviera 0 aquí No Tampoco Esta sería incompleta Pero tiene 15 Tú lo que tienes que hacer es poner todo Cuando sea de segundo grado Poner todo lo que tenga en el primer medio ¿Vale? Y operar, si yo te pongo por ejemplo 2x cuadrado menos 3x más 5 Igual a x cuadrado más 4x menos 3 Pues tú todo esto lo pasas para acá a la otra forma x cuadrado pasa como menos x cuadrado 4x como menos 4x menos 3 como 3 Y luego queda 2x cuadrado menos x cuadrado y x cuadrado Menos 3x menos 4x menos 7x Y 5 más 3x y ya tiene una parte de segundo grado ¿Vale? Y ya la puedes hacer con la fórmula ¿Vale?